¿Cuál es la voz? La voz de los antes, por supuesto Autoridad en orquestas y en producción ¡Ajá! Somos internacionales Y presentamos a la orquesta Los super sensacionales de grande Cuando hay amor, más difíciles Quieren de verdad, con el corazón Cuando hay amor, más difíciles Amar de verdad, con el corazón No quiero saber más Nada del amor No quiero sufrimiento Solito es mejor ¿Cómo dice? No quiero saber más Nada del amor No quiero sufrimiento Solito es mejor Si hay sinceridad Hay amor Si hay mentiras Ya no hay amor No, no quiero saber más De tus caprichos De tus engaños De tus traiciones Cuando hay amor, más difíciles Quieren de verdad, con el corazón Así es Así es Cuando hay amor, más difíciles Amar de verdad, con el corazón Amar de verdad, con el corazón No quiero saber más Nada del amor No quiero sufrimiento Solito es mejor No quiero saber más Nada del amor No quiero sufrimiento Solito es mejor Mueve la colina Chiquina gordita Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Esa hueldezita Para mi tierra linda Caujul Vamos, Lisset Anubildo, más dos Baila, baila Y este es el ritmo Que así te gusta Super, super, sensacional Delante Arriba la manita La gente linda de puño Los pequeños Los pequeños Yali, tirán Y Ángel, junca, gallego Vamos, muchachos, vamos Ese sabor, ese color Puro ritmo Lo bailas tú Lo gozas tú Así, así Te hace faltar, te hace mozar Muévete, 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 muévete Esta es la jarana Esta es la cuerda Esta es la pachanga Con la orquesta Con la orquesta Los super sensacionales Así, 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 así Toma La orquesta CC por Antarctica Films Argentina